Autorizó de último momento el exdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal, Alonso Durán Rodríguez, que el Hotel Tucán rellene un cenote en la quinta avenida y devaste el último reducto de mangle que aún pervive en el corazón turístico de Playa del Carmen, situado entre las calles 12 y 16, según licencia de construcción 4696, que autoriza la edificación de una nueva plaza comercial. Según denunció hoy el pirata corazón de León Jacinto Grau Ávila, conocido vendedor de artesanías desde siempre de la quinta avenida, que tiene pequeños puestos ambulantes de souvenir y raspados naturales desde décadas atrás y donde además funciona la caseta de policía turística. Según el documento que emitió el arquitecto Juan Llabrés Portilla, director operativo y comercial del Grupo Tucán, se ordena al artesano conocido ambientalista y además discapacitado del habla Jacinto Grau Ávila, desalojar la calle y remover los puestos, porque iniciarán los trabajos para la construcción del centro comercial de inmediato y a costa del relleno del cenote y de la muerte de los manglares. Pirata corazón de León Jacinto Grau Ávila solicitó la intervención del presidente municipal Filiberto Martínez Méndez y del actual director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Alberto Farfán Bravo, para que frenen el ecocidio que se avecina y proteja la identidad de Playa del Carmen. Y además, como hay un cenote, tenemos que comparar con esta gratividad a nuestra naturaleza, porque se nos va a regresar en contra de que nos agrandamos nuestra naturaleza.